No es lo que le está haciendo eso, vale, es más, yo creo que él ni siquiera sabe que lo desgracioso, con pinche y todo su combo, le está haciendo eso a Barbie. Barbie es la única persona que a él le vuelve, él no fue. Pero hay alguien que sí lo tiene que saber, pero es ya, ¿ok? Se lo voy a decir al primario, así que te lo pido, por favor, que me hagas la segunda y te quedes aquí con ella mientras yo voy, por favor. Sí, Lucía, ya Nacho, ya le hablamos y así va a ser. No, Yole, por favor, es que mira, yo no quiero que mi viaje a Honduras le cambie la vida. No, no, es que no lo cambia, quien cambia todo y lo echa a perder es la... zorma, la sangre esa. Mira, por un lado te vas tú, Lucía, y por el otro Yole sale de aquí, porque si no la monja loca esa no va a ser la vida cuadrito. Sí, sí, yo lo sé, pero es que me duele que las cosas tengan que ser así. Ay, no, no, yo no me la voy a aguantar sola, no, yo no me la voy a aguantar sola. Yo, yo, con la tierra que me tiene esa señora, antes de que me bote la casa hogar, yo me voy. Mira, ya va, ya va, ya va, se me ocurre una idea, ¿por qué no hacemos algo, ve? Agarramos y todo el que se tenga que casar, se casa de uno, pues. Nos casamos en cambotes todos, pues, sale más barato, digo yo, pues, porque también hay que pensar en la plata, pues, ve. Entonces, ve, nos alquilamos una casa y nos llevamos a las casadas, a las parillas, a las preñas, a todo el mundo. Y le dejamos la mocho que hace hogar a la Lucrecia esa, pues, para ver qué va a ser. No, 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 un segundo. Yo sé que a su Lucrecia le va a hacer la vida de cuadrito, pero caramba, yo no quiero desintegrar lo que tanto esfuerzo, dolor y sangre nos ha costado aquí. No, 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 un segundo, yo atiendo, yo atiendo, muchachos. ¿Caso Garzolis, a la orden? Estoy llamando de la comisaría para notificar que el bebé de Mayerling ya apareció. ¿Qué? ¡Ay, yo le voy a darse a Cristo, muchachos! ¡El bebé de Mayerling apareció! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Cuerda de peladito! ¿Qué es lo que es? Se vacilaron en eso, ¿no? Aprendieron el movimiento, lo pillaron. Ok, el mejor quiero estar viendo rebotando los lombos como si fueran unos gorilas. ¡Totia, eso es! ¡Vaya, la tía ahí, pante leche! Chamo, no, yo no puedo. ¿Cómo que no puede, bichito? ¡Claro que puede, papá! No, mira, yo soy un pequeño y yo no alcanzo hasta allá. ¿Qué pasó, pante leche? Dame acá. A mí no me importa si tú le dices esto. A mí lo que me importa es que tú aprendas el movimiento como eso y todo. Después veremos si le dices esto. ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! ¿Qué pasó, vieja? Tú sí eres saboteador, pana. ¿No estás viendo que estoy entrenando los chameines? Chamo, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, pues? Bueno, necesito que veas algo, pana. ¿Pero qué, bicho? ¿Le pasó algo a la vieja? A ella no, pero es de familia, pana, por favor. ¿Qué? ¿Quién me pasaba ahí? No, aquí no. Ven conmigo, ven conmigo. Tres para tres ahí, pues, bichito. Yo ya vengo. ¡Bosca! ¡No, no, no! Déjame, déjame. Déjame, déjame. Yo, no, perdón. Yo, 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 eso no siento. Solo me voy con el bebé de Mayer. ¡Mayeré y González, becito! Ay, sí, no. Ay, me dio el gozo de pobreza que tiene una tía de su gloria. Sí, no solo veníamos porque la detective del caso nos dijo que el bebé había... ¿Cómo que pasa? ¡Candy! ¡Candy, García! ¡Gandy, García! Sí, sí, sí. Nos dijo que me había aparecido que lo tenía aquí. Ay, sí, sí. ¡Muchas, hermanitos! ¡Muchas, hermanitos! Efectivamente, el menor fue rescatado. Ay, Dios mío. Se le hizo un reconocimiento médico y está en perfecto estado de salud. Ay, Dios mío, qué bueno de manera. Pero, Sergio, ¿no podemos ver? Ya, un momento, Sergio, ya se lo voy a mandar a buscar. Pero igual, primero tienen que hablar con la detective, que es la que lleva el caso. Justo ahora está interrogando a la señora... ¿Doria? ¿Qué pasó? ¿Le sentó aquí? Bueno, pero, ¿qué es esto? ¿Ustedes se conocen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, hombre? Lo que tiene mi hermanita, mana. Barbie. Barbie. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene, mi amor? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Venga! 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 Vale... ¿Qué lle年的 turnén? ¡Venga, damate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, quiño! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué te hicieron, padre? ¿Qué te amo, padre? José, señora Montiel, que usted tenía vínculos cercanos con la gente de la casa hogar. Es decir, se le hacía fácil estar al tanto de todo lo que ocurría allá adentro, ¿no? Perdón, es que no entiendo qué está pasando. ¿Cuál es la relación? Bueno, no, tampoco es que yo conocía la vida, obra y milagros de esa casa, no. Es que yo fui a hablar un día con la chinita, ¿ves? Y ahí me encontré la hermana. Pero nada más, así de pasadita. Gracias al bebé. Ay, sí, también. Está cómplica. Gracias a Dios. Hermana, mientras se legaliza la situación del bebé, hemos conseguido que usted tenga la custodia. Entrégale al bebé a la hermana, por favor. Un momento, por favor. Déjalo que lo cario que sea por última vez. Déjalo que sienta su cuerpecito caliente aquí en mi reglazo. Una última vez. Gracias. Gracias, Piaget. Gracias por regalarme esos días tan hermosos. Gracias por llenarme el alma de ese amor tan bonito. Gracias por dejarme permitir soñar que podías ser la mamá que la vida te negó. Te amo, Puchonguito. ¿Sí? ¿Sí? Porque siempre vas a ser el Puchonguito. Aquí adentro. En lo más profundo de mi ser. Que Dios te bendiga, Fernándorito. O como te vayan a bautizar, no importa. Tu mamá, Doris, te va a amar por siempre. Y no tengas miedo. Sí. No tengas miedo porque vas a estar en unas manos buenotas, ¿sabes? Sí. Lástima. Lástima que no pudo ser. A lo mejor es que no estabas tampoco a la altura de un angelote como vos, ¿sabes? Gracias. Llévense. Delito y todo. No se puede negar que esa mujer quiere a ese bebé con corazón al mi vida. ¿Cómo se desgració la vida de esa mujer, no? Permiso. ¿Qué significa esto, Lucía? ¿Qué haces tú aquí y con mi... con el bebé? Manuela no termina de entender que yo tengo mi vida. Problemas. Miles de problemas. Pero no, ella siempre pendiente de ella, ¿no? No, amor, amor. Por favor, mira. Trata de calmarte. Mira que... Lo único que vas a conseguir así es una subida de tensión, un mareo o algo así. No, pero que a estas vainas no le pasan a nadie, mi amor. Yo debo ser el ser más salado que ha poblado esta tierra en todos sus millones de años de existencia. Aquí le... Lucía. ¿Qué es esto? ¿Tú qué tienes que ver con todo esto? Pero yo... Yo lo único que te puedo decir es que este angelito... el hijo de una de mis niñitas de la cazoga. La madre murió en un accidente y al parecer Dori le pagó a unos hombres para que se robaran al bebé... a quien Mayerly ya previamente había acordado darle el bebé en cuanto naciera. Bueno, yo en este momento lo que quiero saber es por qué... ¿Por qué Dori me hizo esto? ¿Por qué me engañó de esta manera? Ah, mi doctor. Usted conoce a Clarita, ¿verdad? Sí. Usted la atendía, bueno, que ella era una peleadita en el dispensario. Usted sabe que ella no es esa, mi doctor. Usted sabe que esa charme es legal, ¿sí? La doctora es su trabajo. Venga lo que pueda, venga, 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 venga. Venga lo que pueda, el hijo, ay. Se trata de... un cuadro de intoxicación por estupefacientes. Y por las lecciones de Bárbara y por todos los jurados que presenta... me temo que se trata de heroína. Ay, Dios mío, caramba. La doctora... No sé, digo... Yo aquí pensando como lo loco, pues. No se le puede inyectar una vagina. No se le puede inyectar una vagina ahí, ¿vale? Para que se le pase esa dosis que tiene. Tal o qué sé yo. Tomase un vaso de leche, una chicha, un papelón con limón. No, 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 no. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Se trata de una sustancia altamente adictiva. Yo... Recomiendo hospitalizarla ¿Dónde? En un lugar especial para pacientes intoxicados Y ya debe permanecer aislada por algunos días Porque el síndrome de abstinencia es muy fuerte Su cuerpo va a comenzar a pedir más dosis